Atención, bienvenidos a todos, gracias por venir y quisiera resaltar una cosa primero muy importante. Esta fiesta de Navidad ha querido ser un poquito especial, por eso le hemos dedicado dos tardes. Primero porque, como la Navidad siempre es una época un poco sentimental y es siempre un tiempo de solidaridad, como se pone allí, le queremos dedicar esta fiesta de Navidad a un compañero nuestro, el primero B, Manuel, que no puede estar aquí con nosotros, ya que está en este momento luchando por una fuerte enfermedad y yo creo que él conseguirá vencer. Entonces lo primero que vamos a hacer todos es dar un aplauso para Manuel, que sea un campeón en su vida. Muchas gracias. Segundo, igual que Manuel, existen otros niños y otras personas que necesitan y están en esa lucha tan difícil de enfermedades como la leucemia y entonces os vamos a molestar durante un ratito, solamente son 12 minutos, que vamos a ver un vídeo de la Fundación Carreras donde nos explica bastante claramente, ni siquiera muy sensible, sino para que todos lo intentamos bien, que es ser donante de médula, que es en parte a lo que le hemos dedicado esta fiesta, de ahí esos lemas, quien dona médula, dona vida. ¿Vale? Gracias un momento, vamos a ver el vídeo. Le presentamos la obra de teatro, La Estrella de Oriente. ¿Quién eres tú, estrella de larga cola, que te paseas majestuosa por el cielo? Pregunta el sol, sorprendido y molesto. ¿No ves que ya he salido yo? No te pongas en medio. ¿No ves que ya es de día y tú tienes que estar de noche? ¿Pero sol, por qué te enfadas con la estrella fugaz? ¿Pero no sabe quién es ella? ¿Dónde están tus modales? Quitaos de en medio, nubes, que no va con vosotras. Bueno, estrella, ¿no has oído lo que te he preguntado? ¿O es que no entiendes el castellano? La estrella, sin abandonar su simpática sonrisa, responde con voz musical. Claro que te he oído y que te he entendido bien, querido sol. Pero lo que no comprendo es que no sepas bien quién soy yo. Yo tengo que estar hoy, mañana y otros días. Y no me puedo marchar. Y el año que viene volveré otra vez, ¿vale? No tengo ni idea, pero ella puede sentariarte a desenguchar lo que sea, que no estoy para entender mis cuentos. Ella es la que debería dar a los tres bellos magos para que encuentren el portal donde ha nacido el buen Jesús. Ay, qué pobre de mí, qué despiste. Tengo tan mala memoria que no he podido adivinar tu misión. Ya me acuerdo, ahora me acuerdo que yo quería acompañar a los tres bellos magos. Pero me aseguraron que no podían viajar de día por temor al malvado rey Herodes. Y por eso tenía que viajar de noche. Así es, por esa razón me encargaron a mí esta misión. Naturalmente que no, querida estrella. Puedes pasearte por aquí cuanto gustes. Pues, ha de ser esta noche. Bueno, estrella fugaz, sería mejor que nos pongamos en camino. Es cierto, tenemos que estar cuando lleguen los reyes magos para indicarle su verdadero camino al portal. Llegó la noche, mientras la estrella fugaz y sus amigas las nubes posaban por el cielo y vieron llegar a los tres reyes magos. ¿Será esa estrella con cola la que nos va a indicar el camino hasta llegar al portal de Belén para ver a la niña Jesús? Ya creo que esa va a ser la señal a la que nos va a ir marcando el camino para disgustar al rey Herodes. El rey Herodes nunca va a saber adivinar de que la estrella es la que nos va a guiar hasta el portal de Belén. Yo tengo ganas de beber a la niña Jesús y darle mi regalo, oro. Pues, yo tengo ganas de regalarle un fiel, su bien, qué tal está toda la familia. Yo llevo un cofre con birra que se lo daré y les voy a felicitar porque gracias a ellos ha llegado el Salvador a este mundo. Gracias. La clase quinto C vamos a cantar el villancico We Wish You Merry Christmas. Gracias. La clase quinto C vamos a cantar el villancico We Wish You Merry Christmas and a Happy New Year. Deseamos felices fiestas, deseamos felices fiestas, deseamos felices fiestas de año nuevo también. Good tidings we bring to you and your king, good tidings for Christmas and a Happy New Year. Buenas nuevas que trae a usted y a su rey, buenas nuevas en Navidad y año nuevo también. We all know the Santa's coming, we all know the Santa's coming, we all know the Santa's coming, and so when we hear, sabemos que Santa viene, sabemos que Santa viene, sabemos que Santa viene, y de pronto estará aquí. Good times we bring to you and your king, good times for Christmas and a happy new year, buenas nuevas que traen a usted y a su rey, buenas nuevas en Navidad y en Nuevo también. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a happy new year. Deseamos felices fiestas, deseamos felices fiestas, deseamos felices fiestas y año nuevo también.